¿Qué opinión tienes de la selección peruana? Para mí ganar a Perú, pero ojo, que hay que estar atento con Uruguay. Uruguay te llega una vez, te hace un gol y la planchaste. El tema es que Perú tiene que dar una satisfacción a Perú de una vez por todas. ¿En la apuesta de Diego Baza? Yo diría Perú, pero Uruguay es muy difícil.